Uno de los impulsores del denominado Movimiento Alterado, mismo que mediante Narcocurridos daba cuenta de levantones, torturas y ajustes de cuentas, entre otros, Alfredo Ríos, el comandante, anunció ayer su retiro, al menos de México, a través de su cuenta de Facebook. Alfredo Ríos reprochó al gobierno por estigmatizarlo como cantante de Narcocurridos, argumentando que no es el único, y pidió que comparen sus letras con las de otros intérpretes que, a su parecer, no son tratados tan duramente como a él, además de sentirse humillado y minimizado. Me retiro temporalmente, ya estoy cansado, sé perfectamente que no soy todo lo que muchos medios y el propio gobierno creen, sé perfectamente quién soy, la gente que de verdad me conoce sabe quién soy, en verdad, pito a que comparen mis letras con las de otros artistas, y les aseguro que no soy el único, y me jacto de decir que soy de los corrideros más tranquilos, he llenado las plazas, los antros, los estadios, escribí en su cuenta de Facebook.